hola gente cómo les va bienvenidos al canal del identificado vamos a seguir jugando metal gear survive y bueno a ver en qué nos quedamos nos habíamos quedado en la misión que había que llegar hasta el antropos no es cierto entonces les voy a mostrar yo más o menos lo que hice puede ir haciendo recorrido abrir camino acá hay un teletransportador una zona libre de polvo mucho camino acá hay otro teletransportador y acá otro transportador la idea era habilitar este transportador que está al lado de la misión porque en la misión también acá hay uno pero eso lo vamos a tener que usar para la misión seguro es muy difícil este recorrido este camino porque ahí está plagado de enemigos y lo que lo que vimos algo nuevo nos dieron no se ve ahora en el mapa pero tenemos algo nuevo como para recorrer grandes distancias ahora podemos instalar un como se dice una plataforma de oxígeno para recargar el tubo de oxígeno acá está unidad de oxígeno portátil nosotros instalamos esto por ahí y automáticamente nos subimos esa plataforma y se recarga todo el oxígeno es muy bueno para este para cubrir más más territorio no así que bueno como ven este estuve abriendo mapa conociendo el territorio hasta llegar acá y poder hacer la misión porque la verdad que hay muchos muchos enemigos hice la verdad que en esta parte se complica mucho así que bueno habiendo desbloqueado el transportador de acá el que está al lado de la misión vamos a la misión que se trata y de que nos vamos a encontrar acá bueno justamente se hicieron la serie de la tarde que se está haciendo de noche en el juego la verdad que se hace más fácil jugarlo cuando es de día porque se ve mejor pero bueno ya estamos acá vamos a darle caña lo bueno que esta área de la misión estamos dentro de un área de este sin polvo así que bueno eso es una de las cosas buenas eso que yo creía que era un cofre es la es una antena así que no me preocupo mucho a un animal ¿Qué pasa con el enemigo? Nos mataron el animal por nosotros A ver a dónde implanta Mirá, más o menos se ve el Salanthropus Por acá podemos instalar El Salanthropus que está ahí todo tirado A ver, podemos ir bajando por acá también Si no Busco de no perderme ningún Ningún ítem especial Como ven allá lo que está enfocando Es importante en el juego Esas ramitas que tienen en caja Ir agarrándolas, disparándolas Si están en un lugar que no llegamos Porque nos dan o casetes de audios O nos dan ítems Bueno, aquí hay mucha planta Hay un animal también A ver acá donde estaba el agua Poner marcador Y al lado también había planta Acá a ver Parece una boludez pero es importante marcar donde hay agua y planta Porque luego en un determinado lugar Lo vamos a necesitar Lo vamos a necesitar Y no vamos a saber dónde están Antes que siga la misión Ven ahí Ven ahí Un casete obtenido Bueno No se le enseñó un casete Y llegamos A ver en qué estado está el Caelandropus Vamos a necesitar de un tacón Para ponerlo operativo Vamos a necesitar Algo más de cerca Sí, cómo no Ah, acá está el El transportador Hay un mortero acá Seguramente va a haber Se va a liar una buena acá A ver por las dudas Vamos a comer algo Vamos a tener los índices Al cien por ciento Al cien por ciento Vamos a comer ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Disconderte esa cosa! ¡Please calma, Dan! ¡Nos tenemos una misión para destruir el Señor de la Paz! ¡Esta voz! ¿Vergil? ¿Y tú dices, buen luck? ¡Dan! ¡Es mi asumción que eres el último señor de la Paz! ¡No tenemos un serviciero oficial de la Paz! ¡Se acudieron que te mataste otros que no κ! ¡Solo sacó una sola persona! ¡No has entidado a nadie! ¡Si tú realmente te pusiste, te vas a conocer! ¡Solo te境 еще! Como perdí la parte de mi memoria, no puedo ver... ¡Quiero verificar! ¡Captain! Veniendo de sus reacciones hasta ahora, ¡Se parece que... ...en suena! Creo que es借りable que escucha su... ¡Dios, ¿qué digo? ¡Sep! ¡Sep! ¡Sobre que está involucrado en esto! ¿Dónde está él? ¡Tú me! ¡Dame! ¡Suprante que estaban trabajando con los Wanderers! ¡Wanderers! ¡Sep! 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 ¡Captain! La discrepancia entre el set y el dance assertión bueno no pueden estar leyendo regresa enseguida me dice así que bueno la forma más rápida va a ser activar el transportador y uno apá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que nadar en agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos dos sujetos... El contenedor... Dentro de todo apunte bien con el mortero, porque eran como cuatro de los morteros esos que disparaban... Y les he podido dar a la primera dentro de todos... Bueno, sin más espera... Al campamento... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? 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 ¿Y tú saliste a Dan? ¿Qué pasa? ¿He perdido su mente? ¿No me pude nada en lo que tiene que decir? ¿Qué pasa? Te analistas muestranran a alguien que no había malo con Dan Mantle. Por sekundar los datos, parece que alguien cedió la Cámara. Y eso es... Y alguien está Dan. Si su analistas correctas, si la historia muestra contra los factos... ¿Es que realmente el survival que sueneciera? En cualquier caso, ¿verdad no decidimos que seamos siguiente paso? La análisis de los datos que hemos obtenido sobre el Sahelanthropus revela que en realidad no tiene una... Si podemos conseguirlo funcionar, podríamos usarlo para destruirlo. Justo como dije. ¿Ves? Bueno, ya que no sabemos quién está diciendo la verdad, ¿por qué no lo aseguramos por ahora? Sería peligroso dejarlo ahí. No quiero creer que ambos funcionan contra nosotros, pero la forma en las cosas... Creo que es una buena idea. Bien, pues, ya está terminado. Estoy enamorado de ver el Sahelanthropus aquí, Capitán. Lo siento, Seth, pero hasta que sabemos lo que está pasando, tenemos que mantener una atención a ti. Haz lo que quieras, pero no soy tu enemigo. Tú, de todas las personas, lo sabes. Bueno, todavía no sabemos qué pasa entre ese chile. Usaremos un cuchillo para asegurar el Sahelanthropus. Usaremos un cuchillo para el Sahelanthropus. Usaremos un cuchillo para el Sahelanthropus. Usaremos un cuchillo para el Sahelanthropus. Bueno, no vamos a hacer muy largo el video. Vamos a ver qué pasa en otro video. Así que, gente, será hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Chao...